No me conoces. Lo único que quería era acostarme con una chiquita virgencita colegiala. Era lo único que me faltaba para mi lista de levantes. Y ya está. Ya te usé. Ahora no me interesas. No me mientas. No me mientas. Esto no es verdad. Tú no eres así. Tú me quieres. Querías jugar a ser grande. Esto es lo que hace la gente grande. Divertirse. No es mi culpa que hayas pensado que nos íbamos a casar, tener hijos y ser felices para siempre. ¿Sabes algo? Para hacerte completamente sincero. Hay alguien más. ¿Estás con otra? Estoy con varias. Pero hay una. Una que me encanta y quiero estar con ella. Y es tan destructiva como yo. Y vamos a ser felices. No, infelices para siempre. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué te lo haces tú? Porque me gusta hacer daño. Hacer llorar. Varte así, destruida. No, no sabes cómo me encanta la sensación de verte con tanto dolor. No, no llores. ¿Por qué no vamos a tu cuarto? No sabes cómo me pone a verte así. Vamos. Lárgate. Vete, no te quiero volver a ver nunca más. ¡Lárgate! ¡Lárgate! Realmente es muy grave. Mamá. Nunca pude dejar de culparme por el accidente. Fui yo la que le insistí al papá de Oscar para que me llevara a esa función de teatro. Y lo odiaba el teatro. Lo hizo para complacerme. Sí, cariño. Esa noche llovió demasiado. Las pistas estaban resbalosas y como era lógico, tu pobre esposo perdió el control del auto y se estrellaron. Fue un milagro que tú sobrevivieras. Sobreviví. Sí. Desde ese día, solo sobrevivo, mamá. Nunca más he vuelto a vivir. Estar unida a un respirador artificial por casi un año no es vida. Los médicos no tenían ninguna esperanza con respecto a ti. Por eso, tuvimos que tomar la decisión de decirle a Oscar que tú habías muerto. ¿Tuvimos? Esa decisión la tuviste tú sola. Yo estaba en una cama conectada a un montón de máquinas. La decisión fue solo tuya, mamá. Pero hiciste bien, mamá. Cariño, verte despertar fue un acto milagroso. Pero al mismo tiempo una condena. Estabas tan mal, Paloma. Decías incoherencias. Estabas en condiciones emocionales paupérrimas. ¿Cómo podrías haber sido madre de Osquita? Me cambié. Tú... Tú fuiste la mejor madre que él pudo tener. Yo estaba enferma, desquiciada. ¿Sabía cuántas pastillas tomo diario para que no me venga un ataque de locura? Siete. Está bien, cariño. Está muy bien. Para eso es la medicina, para ayudarte. Si mi hijo va a ser congresista o presidente, no puede tener una madre enferma que lo avergüence. ¿Cómo está? Ah, mejor que nunca. Osquita eres todo un caballero muy inteligente, muy capaz. Hemos hecho una obra maravillosa con él. Paloma, Oscar es el hombre perfecto. ¿Te preparé un café? Amor. Por favor, tenemos que hablar. No me digas nada. Ya me quedó claro que voy a tener que competir contra Roberto. ¿Qué? Pablo, eso no es así. No me mientas. Y no me digas que solamente te importa porque es el padre de tus hijas. Tú todavía lo quieres. Eso no es cierto. Yo te quiero a ti. Te amo. No veo las horas en que nazca este bebé y empecemos una nueva vida juntos. Tú todavía lo quieres y yo debí saberlo. Yo te quiero a ti. Eres un hombre bueno. generoso. Y más comprensivo. Tan comprensivo que voy a terminar viendo cómo vuelves con él mientras yo me quedo solo. Yo no voy a volver con él. Ahora mi vida eres tú. Tú, este bebé y mis hijas. Tú tienes mi corazón. y yo tengo el tuyo. ¿Quién es? Amanda, ¿qué pasó? Hija, tranquila. Tranquila, hija. Voy para allá. Amanda está muy mal. Yo también. Pero anda nomás. Anda con tu familia. No, 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 no Pero yo ya te olvidé, Roberto. Te saqué de mi mente, de mi alma. Yo sé que me quieres. ¿Será verdad que ya lo olvidó? ¿Qué pasa, Julieta? Me siento muy sola y quiero morirme. Yo estoy saliendo ahorita. Pero méteme, Julieta, que vas a ir y que no te vas a hacer daño. Yolanda romperá al fin las cadenas. Soy yo, Abelardo. No te pierdas otro impactante capítulo de Mujercitas. Mañana 9 y 30 de la noche en América.